ok así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un vídeo de blowstrike más llegó un poquito temprano el trabajo vamos a ver qué tal vamos una tiramos una partidita tenía muchas ganas de venir a jugar le pasó el audio tenía muchas ganas de venir y jugar madre mía y hay una hay uno abajo ya aquí tengo muchas ganas de venir y jugar a ah yo creo que no hay peleas de Me perdí Esta mierda era de ráfaga Y por poquito me mata No me percate que era de ráfaga Por poquito me mata No es del otro, ahi había otro Una M4 Mi M4 Obviamente no es mi M4 sino la clase Como lo de aquí porque Yo podía comprar la M4 Pude lutear un poquito Comprar mi M4 Pero el problema es que la podía comprar en otro lado Porque ya la zona viene por ahi Oh puedo coger ese Bounty A ver a quien le cae Si lo matan Inventario Es en la B ¿Quién es? Oh es que esta arriba ¿A quien te lo he disparado? Hola Si ese no es BOT yo me lo muestro Podría comprar mi M4 aquí El Bounty está aquí Yo sabía que había unos mapos Yo lo había visto cuando caí arriba Lo que pasa es que no sé como estará esto de... Como estará esto de... De accesorio Yo sé que mi M4 está bien de accesorio Oh cayó el Bounty Lo tenemos cerca el Bounty Está aquí mismo Está cayendo aquí Creo que es el que cae del cielo Un poquito de 5 Un poquito de 5 Un poquito de 5 Un poquito de 5 Poniendo vendajes Poniendo vendajes No me convenía estar en el medio de esto ¿no? Pero este es mi M4 Y ni siquiera ese era el Bounty El Bounty está por aquí Madre mía lo que pasó ahí ¿Qué pasó ahí? De repente Si no tiro mi escudo Creo que desde ha vuelto nuevamente me hubiera... Me la hubiera visto fea Si cierra la zona segura El Bounty se está yendo hacia adelante Si no hubiese tenido ese escudo ahí Me la hubiera visto fea Si no hubiese tenido ese escudo ahí Me la hubiera visto fea El escudo te da... Esa ventaja ahí Este es un Sniper del piso Creo que yo debería ir a mi... A mi Sniper y coger el escudo Quiero coger mi Sniper Que tiene una mejor mira Este es un Sniper del suelo Nada más falta que me den un francazo aquí Cuyendo mi Sniper M4 Estoy siendo atacado ¿Qué dije? No te preocupes pero te voy a encontrar Te lo juro por dios que te voy a encontrar Y miré para todos los lados y no se vio Hay algo... Hay algo que yo nunca he podido entender Con respecto a eso que... Madre mía hay gente aquí Ellos La zona segura se ha definido. No me falta que esos sean con jugadores de colo duro y que se pongan a estar campeando el drop. Pero es que yo no lo veo. ¿Qué le pasa a mi...? ¿Qué golpe en el escuadrón enemigo ha sido destruido? Creo que no te salió. Si voy a detener... No tengo más balas. Bien. No nos queda de otro. Yo sé que ese no era el que nos estaba mirando. Se cayó FK. Yo en verdad no necesitaba ese sniper. Obviamente, si se daba el chance. Lo único que estaba el campo abierto. Y desafortunadamente el campo abierto... En rank... La zona segura se está moviendo. Digo yo, nada más falta que me den un francazo. Tratando de recoger ese sniper. Adivina. ¡Pum! Qué cómica, adivina. Aquí campeamos. Tengo un trato de caza. Rápido. No hay tienda para comprar mi M4. No necesito este disparate de arma que tengo yo ahora mismo a mano. Es mala, es mala. Bueno, ustedes pudieron dar cuenta que yo maté a ese señor. Literalmente... Tengo una tienda aquí. Tú casi ahí, señor. Tengo una tienda aquí. Tengo una tienda aquí. Mira qué linda. Dónde quedó la tienda. La zona segura se ha redefinido. Sinistros de combate en descenso. Av... Necesito comprarme mi M4 y mira la tienda donde está Eso quiere decir Mátame Esto quedan nueve jugadores Snipele Vamos a comprar mi arma Vamos a arriesgarla un poquito Bien Tengo mucha venta Ahí está el señor todavía Es la B Y esto cambia aquí Disculpa mi gente que tengo los ojos cansados He tenido un día alado Creo que no me agrada que tengo uno detrás Por eso ves que no me estoy moviendo de aquí Hasta que yo no vea ese de atrás Tengo uno en esta dirección que cayó Necesito ubicarlo Antes de yo moverme de aquí Tengo un sniper que hay por ahí Pero la que Está delante No sé si lo mató No Todavía está por aquí La zona segura se está moviendo Esta la tengo lo del lado Lo siento señor Menos mal Menos mal que me intentó dispararme Si me dispara con esa SMG Hubiese estado perdido Ahora no sé si ese era el que quedaba por ahí Porque estoy escuchando disparos todavía Un poquito de información A ver aquí Quedan tres Y lo disparo luego hacia allá La zona segura se ha redefinido Ok Ok Tenemos información que hay uno acá Aprovechad lo que se estaba matando No hay mejor Que hacerte el party A veces gente A veces hay que hacer lo que hay que hacer Sé que estás jugando como rata Pero hay veces que hay que Cuando no tienes información Donde están los Enemigos Hay que buscar Donde están los enemigos Y dejar que se maten A esperar A ver a qué subimos Subimos diamante Ahora va a ser cada vez más lento Subida Diamante Nada Pero ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver